Con las nuevas medidas para restringir las operaciones de compra-venta de dólares, la economía baja californiana sufrió un nuevo golpe que incrementará la fuga de divisas al otro lado de la frontera. ¿Cómo vas a decir con el turista? ¿Tú no puedes cambiar el peso porque no tienes tu registro de causantes, tu CUR? Jack Doron Goldwasser, presidente del Comité Empresarial y Turístico Mexicano, afirmó que los únicos beneficiados con las disposiciones que entran en vigor a partir del 1 de enero de este año son casacambistas y comerciantes de Estados Unidos. También necesitamos que el gobierno federal deje de hacer cada medida que es negativa para la frontera. Ya aumentaron el IVA el año pasado, ahora andan haciendo, complicando la vida para la persona que quiera cambiar un dólar con las identificaciones del CUR y de varios datos. Es un llamado a cambiar la política económica que en unos cuantos años ha ido eliminando las fortalezas competitivas de Baja California. Realmente en el interior tienen que realmente saber cómo es la frontera y no hacer medidas estúpidas como lo han hecho hasta ahorita.